...cosas normales, en algunas ocasiones, muchas... ...ni falsas cautelas. Era... ...a todos por asistir... ...y dentro de ellos destaca el del diálogo. En la Fundación entendemos que... ...los centros de salud empezaron a desplegarse por toda... ...la ver aquí es hablar en nombre de la familia... ...del mismo modo que el yucministro dio lugar tras dejar el ministerio al yuc intelectual y polemista.